Que te agradezcan los cuidados, sinceramente me parece una de las cosas más bonitas de la enfermería. Ese trato con el paciente, en este caso unos padres que son primerizos, poder ayudarlos en los primeros días que están muy perdidos. Poder poner nuestro granito de arena para que todo sea un poquito mejor. Es saber que la recuperación de las personas, gran parte se debe a la administración de nuestros cuidados enfermeros. Poder dar el soporte que necesitan los bebés prematuros para ingresar esta unidad. Formamos una segunda familia con los formalleros y eso me gusta también. Que estamos en todas las etapas de la vida de nuestros pacientes. Les acompañamos desde el momento del nacimiento, hasta sus últimos momentos. La perspectiva que te da de la vida el estar en contacto con personas que no están en el mejor estado de salud. Creo que muchas veces una palabra de cariño hace más que cualquier medicina. Cuando estoy a pie de cama del enfermo lo que me gusta es convertirme en sus ojos, en sus manos, en su familia. Ver el progreso desde que ingresa el paciente hasta que se va de alta y ver cómo ha mejorado. Podemos compartir todo lo aprendido con los pacientes para que tengan un mejor cuidado en casa y eviten el ingreso al hospital. Las palabras de cariño y de amor que recibimos cada día. Es una nueva oportunidad para aprender y crecer personal y profesional. Cuidar a los pacientes y que su estancia en el hospital y en la OCE en concreto sea lo más apacible y buena posible. El hecho de ayudarlos es lo que me mantiene siempre con ganas de seguir mejorando. La acompañar a las familias, que parece que siempre están en el segundo plano, pero informen los superfluos. Pues estar ahí, al pie del cañón, aunque sea tomando de la mano en el final de la vida. La labor que hacemos y hacer las cosas con una sonrisa y con amabilidad. Llevo más de 30 años ejerciendo esta profesión, estoy muy orgullosa de serlo y disfruto cada día con mi trabajo.